Tu horóscopo personal, vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy miércoles. Aries, la razón reinará sobre el corazón, bajo esta luna nueva. Exigirás que te respeten, que te valoren, vive en la realidad. No adornes aquello que no te conviene, solo por capricho. Pero evita prestarle atención en el día de hoy a alguien que no lo valora ni se lo merece. Sé más realista. Tus números de suerte son el 39, el 29 y el 11. Tauro, lo sensual y lo romántico se exalta para ti en el día de hoy. Las llamas del amor podrían consumirte si no pones un poco de razón a tus acciones. Ya que tú eres muy impulsiva cuando la pasión te arropa. Cuidado con lo que tú dices y con lo que haces. No hagas aquello de lo que luego puedas arrepentirte. Tus números de suerte para este día de hoy son el 54, el 64 y el 14. Géminis, te esperan cambios muy favorables bajo esta luna nueva. Tu gran y exaltada personalidad te va a llevar a hacer nuevas amistades. Estarás en el sitio correcto, a la hora correcta. Porque así el universo lo ha planificado para ti. Sácale provecho a los buenos aspectos si es que desea triunfar. Tus números de suerte son el 64, el 35 y el 46. Cáncer, te verás ahora envuelta en los problemas de aquellos que dependen de ti. Alguien te va a confesar algo importante. Tu habilidad para pensar y resolver problemas será digna de admiración, ya que tu mente estará muy clara y tu nivel de comprensión bien alto. Cuídate. Tus números de suerte son el 22, el 9 y el 55. Leo, en el amor, mira bien por donde caminas. No formes parte de triángulos amorosos. Mantente fuera del juego para que no salga perjudicada. Tú no tienes por qué compartir tus sentimientos con alguien que no te respeta. Cuídate en el aspecto sentimental. Amate a ti misma. Quírete. Ponte positiva. Que tú puedes. Tus números de suerte son el 15, el 64 y el 9. Virgo, préstale mucha atención a aquellos que necesitan de ti. Tu habilidad para resolver problemas pondrá un toque de felicidad en un conflicto familiar que lleva algún tiempo sin resolverse. No permitas que tus múltiples responsabilidades te alejen de tus seres queridos. Cuídate en el amor que te quieren engañar. Tus números de suerte son el 10, el 64 y el 55. Libra. Casualidades y eventos que no tienen sentido alguno te harán entrar en un estado de cautela y de vigilia. Pide oración. Protección a tus seres de luz. Haz de la oración tu mejor escudo contra todo lo negativo que te puede estar rondando. Mantente rodeada de personas alegres, positivas. Busca la paz. Busca la alegría que tú puedes. Tus números de suerte son el 18, el 11 y el 14. Scorpion. Buscarás sentar las bases para tu seguridad presente y futura, tanto en lo personal como en tus finanzas. Una relación reciente se convertirá en algo mucho más serio, dando un enfoque diferente a tu vida. Sabrás quién está a tu lado y a tu favor y quién lo hace por interés. Cuídate que hay alguien cercano a ti que te quiere hacer daño. Tus números de suerte son el 1, el 10 y el 55. Sagitario, sentirás hoy el deseo de investigar más a fondo sobre todo fenómeno psíquico o extrasensorial. Una persona muy allegada a ti te va a proporcionar los medios que tú necesitas para desarrollarte en este campo tan fascinante. Cuídate en el amor que te quieren engañar. Los libros sobre temas de amor, de pasión, te van a servir de fuente de inspiración. Cuídate. Y tus números de suerte son el 10, el 55 y el 64. Capricornio, tus habilidades te están llevando a conquistar nuevas fronteras. Ganas ahora el prestigio que tanto has deseado en tu vida. Toda nueva experiencia será muy educativa. Tu salud continúa de cierta manera estable, pero no como tú lo quieres. Ten paciencia, que tú te recuperas de todo. Tus números de suerte son el 4, el 55 y el 14. Acuario, abre el amor. Muéstrate más abierta y comunicativa para con los demás. Separa tiempo para compartir con tus buenas amistades. Todos tus sueños o planes para el futuro estarán por todo lo alto. Haz campaña a tu favor y deja que tus sentimientos exploren por terreno desconocidos. Cuídate mucho en el amor que te quieren engañar. Tus números de suerte son el 4, el 33 y el 10. Pisces, no te comprometas con nada ni con nadie. Hazte la difícil de conquistar y de esta manera atraparás el corazón de la persona amada. No permitas que la envidia de otros te desvíe de tus objetivos principales. Esa persona que pretende ayudarte te va a traer más problemas que ventaja. Cuídate que te quieren engañar. Te van a traicionar. Cuidadito. Tus números de suerte son el 26, el 30 y el 9. Tu horóscopo personal recuerda mañana otra vez. Gracias por la sintonía y los números de la suerte para el día de hoy. El 10, el 22 y el 64. Buena suerte amigos.